¡Suscríbete! 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 Veamos ya las alineaciones de los dos equipos. ¡Suscríbete! 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 Comienza el encuentro Que bien la ha peleado Se ha quedado con la pelota Prueba el pase al hueco Con toda la intención Badú Busca los hombres de delante Hubiera tenido una buena ocasión De haber llegado a esa pelota La intención era buena sin duda Pero no encontró su destino Buen balón al área Toma un zapata Intenta superar la defensa por bajo Gol del Udinese Esa combinación ha sido impresionante Es que parecía que se comunicaban telepáticamente La verdad Inauguran el marcador en los instantes iniciales La pone en busca de un rematador Entró al balón El árbitro deja seguir Ha entrado fuerte Pero está dentro de lo esperable En este tipo de encuentros Vitor Cuyo entrenador ha pasado de Benjamín a Junior A lo largo del último año Otra forma de decir Que es su segunda temporada Al frente del banquillo Podríamos estar hablando De un gol Si ese último pase Hubiera sido más preciso Ya por ahí no tiene nada que hacer nada Intenta colar ese balón El árbitro asistente Ha señalado Fuera de juego Una jugada en saída perfecta Muy bien trenzada Una lástima que lo hayan invalidado Pero queda tiempo para otra Seguro Una exhibición de toque Espectáculo para la grada El juez de línea No levanta la bandera Me parece que el final Había demasiada gente De toda la vida Resultaba imposible Disparar con precisión Desde ahí Avanza con el balón A ver qué le da por hacer con él Consigue imponer su físico Y acaba Va ganando el balón Opta por jugarla Más allá del centro del campo Se lanza al ataque Badú Un balón largo Buscando amplitud Vuelca hacia la derecha Arriba y cabezazo Vitoria ha anunciado hace poco Que su técnico va a ocupar el puesto de seleccionador nacional A tiempo parcial A ver ahora Las típicas triplicas A la desesperación de su rival El balón ha entrado Gol Es imposible parar eso Hasta dos porteros juntos habrían sudado tinta para interceptar esa pelota Perfecta medición de la derecha Perfecta medición de los tiempos Y precisión Sobre todo precisión Un disparo impecable ¡Visionero! ¡No! 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 Saque de centro con empate Y vuelta a empezar Se han vuelto a meter de lleno en el partido Pero ahora lo interesante va a ser ver Si son capaces de mantener la intensidad Qué bien la ha peleado Se ha quedado con la pelota Busca una fisura en la línea defensiva Prueba el pase al hueco con toda la intención Al poste con el portero vencido Eso sí es llevarse un palo Tubán Zapata Sigue avanzando Kirikes lo recupera Tanto la grada como el banquillo Suspiran a coro después de asimilar La que les podía haber caído Es falta Y el árbitro concede un tiro libre Palón al carril La verdad es que la defensa lo tenía bien controlado en esa posición Y ni siquiera le han concedido espacio para girarse o correr Hacia atrás Vitoria Vuelve atrás Ha tenido suerte con esa pelota en profundidad Se le quedó corto ese balón La mirada que le ha soltado a su compañero Pisa a través de la defensa Se prepara para el disparo Está en el área Juega hacia la banda derecha Intenta superar la defensa por bajo Gol del Udinese Consiguen ponerse por delante en el marcador Se tira en una pared perfecta Y han dejado el gol prácticamente hecho ¡Gracias! Tienen un gol de ventaja Y busca jugar con la línea de ataque Golpea el balón La defensa rechaza el balón Y la juega la banda Siendo como es un jugador que aborrece reconocer la derrota Estoy seguro de que en algún momento va a hacer méritos para redimirse Intenta colar ese balón A ver quién aparece para recibirla Busca una fisura en la línea defensiva Balón raso al hueco Una primera parte muy entretenida Con alternativas en los dos equipos Y el balón vuelve a rodar Victoria, no deben rasgarse las vestiduras Porque aún quedan 45 minutos Pero ojo, sabe de sobra una cosa Necesita reaccionar Reaccionar, esa es la palabra Cuanto antes además Para encarnar las cosas Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás Salió el balón Abre el juego a las bandas A golpear Ocasión clara Acabó la jugada como querían Gol, 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 gol Amplían la diferencia A dos goles Un equipo no puede ver esta imagen No puedes conceder la pasión Está claro Tu le va Como no ha ganado Y el gol, 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 gol Eso, segundo gol del partido Amplían la diferencia a dos tantos Bueno, merecía completamente la ventaja Hasta ahora no han cometido errores Y este conchón de dos goles le va a dar, yo creo, alguno más Dubán Zapata Prueba el pase al hueco con toda la intención El pase es bueno La ocasión está ahí Demasiado lejos Hombre, se buscó bien la posición para rematar Pero la verdad es que no lo hizo bien Hay movimiento en la banda Parece que va a haber un cambio El Udinese está manteniendo al otro equipo a un pasito de distancia Sí, y el motivo es que tienen mucho miedo de que les ganen la espalda Ese es el motivo yo creo Saben que llevan mucho peligro Con gente tan rápida solo necesitan un pase decente para meterte en apuros La desliza a través de la defensa Juega hacia la banda Dubán Zapata Balón temprano Va directo al corazón del área Grandísimo control Ha llegado bien al área Pero al final le han robado el esférico Madú quiere jugarla rápido hacia adelante Balón raso al hueco Pelotazo en largo Debería empezar a pensar en realizar algún cambio De hecho todavía le quedan dos Qué bien la ha peleado Se ha quedado con la pelota Y juega en largo El Udinese trata de crear fuego La ha dirigido de maravilla Pelotazo en largo Hacia adelante ¡Adiós peligro! Interviene Y va para Ha demostrado su gran calidad con esa parada típica de un portero con instinto Allá va la pelota ¡Ventra! ¡Prueba el disparo! Adelantado a la línea Hay que ser muy valiente Pero muy valiente Para jugar con la defensa tan arriba Revela una cosa importante Que es actitud ofensiva Va a producirse una sustitución O al menos eso parece desde aquí Bueno, lo mismo que llevaba es que no podía más Hubiera tenido que terminar el partido sentado en el césped Le quedaba ya muy poquita a Solín Así que cambio lógico El portero la manda lejos Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón Kierikes Ya estoy viendo el disparo Suena el chimbato Y tiene toda la pinta de fuera de juego La caseta Estaba adelantado Pase realmente fuerte hacia arriba Intenta la genialidad Nada, no hay movimiento Saque de puerta Intenta colar ese balón El pase era bueno de verdad Si, el pase era sin duda medio gol Llevaba la potencia y la dirección perfectas Madú Hay claro contacto Y por tanto falta El esférico vuelve de nuevo a los pies del guardameta Badú Tumba un zapata Balón raso al hueco A ver quién aparece para recibirla Cuatro más de tiempo añadido Pelotazo en largo Madú El árbitro pita al final El encuentro ha terminado Querían empezar a lo grande esta temporada No les han salido las cosas Hay mucho que mejorar Desde luego no hay nada peor Nada peor que empezar el torneo con derrota La madre O la carne O la carne La carne ARYA